Gente, ¿cómo están? Hoy el día acá está gris, frío, lindo para quedarse en casa y hacer lo que uno le gusta, así que decidí grabar ese vídeo hoy, el segundo vídeo de las clases de cómo hacer un atrapazueño. Vamos a aprender a hacer ese punto central que es el punto básico para hacer los otros puntos, sí o sí, tenemos que saber ese. Acá he mezclado puntos, ese que está al costado, aparte de afuera, no, es un poquito más difícil, es el tercer punto que enseño. Yo acá me aventuré a mezclar puntos, a juntar, ¿no? Mezclar, a juntar los puntos en un mismo atrapazueño. Me gustó el resultado, pero les voy a enseñar el central. Para eso, vamos a necesitar el aro que hemos ya preparado, que enseñé en la primera clase, o sea, sin un aro no se puede tejer un atrapazueño. En lo principal, una aguja lanera, hilo. Hilo, en ese caso estoy usando hilo encerado que es el mejor para trabajar con los atrapazueños. Pueden usar lana, pueden usar otro tipo de hilo, pero ese es el mejor. Bueno, ¿cómo calculo más o menos la cantidad de hilo? Voy acá y hago un, alrededor del aro, hago, ahí está, que me quede grande, ¿no? Uno, uno, entonces acaba uno, dos, yo creo que acá irá más o menos tres, tres, un poquito más vamos a poner, ¿está? Para tejer este atrapazueño. No, no voy a empezar con la aguja, después la voy a usar la aguja. ¿Cómo empiezo a tejer ese atrapazueño? Acá hago un nudito, para prender el hilo al aro. El color, por supuesto, el que quieran, el que le gusten. Yo acá he elegido esos dos colores. Ahí está. Bueno, voy a enjochar un poquito para que no se me haga nudo, porque cogemos el riesgo de que se enude el hilo, y ahí se nos complica. Y empezamos a tejer. ¿Cómo se teje el punto básico? En realidad, ese, ahora lo que les voy a enseñar acá, hay que hacer sin o sin todas las primeras hileras de los atrapazones, sea el punto que sea. El hilo adelante, acá lo bajé el nudito, el hilo adelante, del aro, el aro atrás, lo paso al hilo para atrás, y lo introduzco acá. Ahí está. Como siempre, el primero te hace generar un poquito, para variar. Más o menos, tres dedos, dos dedos flojos, con espacios, entre punto y punto. Adelante, atrás, adentro. Y lo estiro, lo acomodo y estiro. Más o menos. Hay gente que lo marca al aro, o sea, que acá sería el centro, marca acá, acá y acá. Y después sigue marcando para que quede exacto, pero yo prefiero la artesanía un poquito más natural, digamos así. Aunque no es necesario tanto. Más o menos, ahí. ¿Queda claro el punto? Yo creo que sí, es fácil, es el básico. Y así van a repetir, acá yo les voy a decir cómo sigue, ¿ves? Adelante el hilo, para acá, el aro atrás, paso para atrás del aro, y adentro del punto. Ahí está. Y voy viendo con los dedos, yo siempre uso mis deditos, que son bien prácticos, están acá, no los tengo que enhebrar, nada, están dispuestos a trabajar. Así que los uso. Y acá, el último punto, opa, que se me complica, para terminar la hilera, que ahí tengo mi referencia. Yo nunca corto ese hilito, porque me sirve muchísimo. Acá se me complicó, pero bueno, ustedes han entendido. Ahí estirando bien, porque se me aflojó el punto siguiente, lo sostengo siempre para no aflojar. Ahí el hilo se me fue, yo lo solté. Y el último punto lo hago bien al lado del primero, es bien costadito. Y después lo meto ahí, ve, en el espacio, en el espacio, lo meto ahí para atrás, y acá, también en el siguiente espacio, para que se me aflojó. Ahí está. También acá, para tenerlo bien firme, para que ese primer punto no se mueva. Primer y último, está el primero y el último acá. Listo. Ahora empiezo a tejer el punto básico. Introduzco, es el mismo punto de antes, solo que lo voy a ubicar en el centro del punto anterior. Ve, va a quedar unas carpitas. Acá no queda, porque es el primero, pero van a ver que el segundo ya empieza a armarse, y después se arma el primero también, cuando se termina la boita. Ve, ahí adentro, y tiro. Me parece que no voy a necesitar la aguja lanera, porque he puesto un hilo relativamente chico, no he puesto mucho. Ahí, seguimos. Y va armando una carpita, ¿ven? De ese punto al que sigue, queda como una casita, una carpita. Ahí está. Es claro, ¿verdad? Y vamos por la segunda hilera. No es necesario contar hilera acá, porque no, solo vamos a repetir puntos. Así que, todo bien. Ahí estoy terminando la segunda. Introduzco ahí, quedó pegadito, lo introduzco ahí en el primer punto que hice antes, de la segunda hilera. Ahí está. Es eso, básicamente ir, opa, se me estapó acá. Ir, ahí está. Ir tejiendo ese punto, que es el básico. Es fácil, es muy fácil, ¿ven? Que facilísimo. Algunos por ahí hacen un nudito acá, pero yo no, así no hay problema, no se, no se mueven los puntos, queda todo bien. Y es así como se hace. Ahí está. Tercer hilera, vamos, ¿no? que yo lo estoy contando para, solo por el video en sí, porque lo estoy explicando, si no, no es necesario contar. Y vamos, vamos, tendremos que apurar un poco, porque si no se me va el, el tiempo, tengo tiempo contado, que no quiero, depender del tiempo, pero, por ahí se me apaga el celular de golpe, y ahí me quedo con todo. Ahí está. Vamos ya, seguimos ya, ¿ves? La misma otra hilera. Hay puntos que sí o sí tenemos que tener la referencia y saber las hileras, pero acá no es necesario. Podemos ir tejiendo, tejiendo, hasta terminar. ¿Veis que es muy fácil? Ah, me olvida barbe. Ese aro es un aro de 10 centímetros de diámetro. Es chiquito, por eso también lo estoy haciendo rápido. Pueden hacer del tamaño que quieran, por supuesto. Ahí está los atrapazueños gigantes. Eso queda a gusto de cada uno, cada una. De todos y todas. Ahí va. Ya estamos terminando. Y acerté en el hilo, normalmente, me suele que me sobra hilo, me falta hilo, pero acá la pegué, ¿ve? Justo. Va, todavía no terminé. No puedo contar victoria antes, pero por lo que veo va a estar justo. El agujerito acá también, ¿ve? Yo podía terminar acá si quiero. Porque ahí adentro lo hacemos, el centro lo hacemos de acuerdo a nuestro gusto también. Si queremos dejar más espacio, dejamos más espacio para poner algún adornito más grande, si no, lo hacemos hasta terminar, inclusive, y ponemos solo una cuentita o no ponemos nada. Eso queda a gusto. Podemos poner más énfasis en la cola, digamos así, en el adorno de abajo de las plumitas y eso, y acá déjalo simple. depende de cada uno, del gusto de cada uno, el estilo simple o no tan simple o más trabajado, eso se ve. Y también se puede hacer de las dos formas. Yo hago de las dos formas. Algunos veo, voy, me doy cuenta a medida que voy tejiendo. bueno, yo voy a terminar acá ya, gente. Y ahí está terminadito. Ahora estaría bueno tener una aguja para rematar acá. Acá yo hago un puntito más sobre el mismo punto. a ver si pueden entender ahí lo que estoy haciendo. Ve, lo estoy pasando el hilo en el mismo lugar del último punto y lo voy a pasar después por adentro para rematarlo. Para que después no se sale. Igualmente se pone una cuentita acá en ese hilo, una perlita, un adornito. después va a prender el último punto va a quedar preso ahí y no se va a soltar. Pero por la duda yo hago el nudito. ¿Eh? Vea, incluso porque tengo que soltarlo acá para... Y eso es todo, gente. ¿Ve? Está terminada la trapa. Y después la próxima clase les voy a enseñar cómo adornar esa trapa. O veo, a lo mejor enseño otro punto y dejo el adorno para el final. Ya veré cómo me organizo. Espero que les guste. Acá está la trapa al sueño tejida el punto básico. Que tengan un muy lindo día a pesar de la lluvia y ojalá haya sol donde alguien esté por ahí. A donde esté seguramente ahí. Se me estoy tratamudando. Tartamudeando. Bueno, chao y será hasta el próximo video. Dejo de hablar. Adiós. Ah, ponga me gusta, por favor. Adiós.